Uff, qué aburrimiento, chicos. ¿Jugamos a las mongas? ¿A las mongas? ¿Pero en la vida real? Sí, sí. ¡Me apunta! ¡No, bujía, me ha caído! ¡Reunión de emergencia! Eso es porque tú eres la impostora. ¿Votamos? Votamos. Vaya. ¡No, bujía, me ha caído! ¡Ajá! Oye, me ha caído tu color, ¿Udia? ¡Sí, sí! ¡Cómo mola! ¡El papi de rojo! Mi color fue bonito, es el verde, porque soy rojo. ¡Ajá, semillita! Igual me gusta tu color. Bueno, al lío, vamos a empezar. Venga, que yo llevo preparado toda mi vida. ¡Vamos! ¡Impostor, prepárate! Chicos, mirad, aquí tenemos nuestras tareas. ¡Woohoo! La primera tarea será unir colores en la pizarra. La segunda tarea es hacer un puzzle. La tercera tarea es hacer un TikTok. La cuarta tarea será encestar en la papelera en movimiento. Y la quinta tarea será llenar un vaso de agua. Y aquí tenemos el mapa en donde están todas las tareas. Dame mi mapa que ya lo pesa ya. ¡Qué fácil, todo! Voy a memorizarlo todo. ¡Listo! ¡Ja! ¡No, William ha caído! Y junto a su cuerpo había una pelota de papel. ¡El impostor ha acabado con William! ¡Reunión de emergencia! Pero vamos a ver, ¿por qué has solicitado ahora reunión de emergencia si acabamos de empezar el juego? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿En serio por qué? No notáis que falta alguien. ¡William! ¡Ah, entonces William es el impostor! No, ¿cómo va a ser impostor? Si me lo he encontrado en el suelo tirado. Y mira, tenía justo al lado suya esta pelota. Justo es de la tarea de lanzar pelotas a la papelera. ¿Quién estaba de nosotras haciendo eso? Oye, ¿por qué no es culpa de nosotras? ¿Quién es tu lado de nosotros? Eso digo yo. Seguro que es el impostor. ¿Cómo voy a ser el impostor? Si yo fuera el impostor, no lo habría dado a la botón de emergencia, ¿no? Sí, para despistarnos. Eso, eso, eso. No. Aquí hay algo raro. Yo no he sido, yo no soy de impostor. ¿Dónde has encontrado el cuerpo? Estaba haciendo la tarea de la pizarra. Habrá ido alguien a atacarle, habrá ido alguien. Si yo no he sido, ¿y tú tampoco? Y yo tampoco. ¡Es que ha sido Frank! ¡Mira el impostor, mira el impostor! Bueno, venga. ¿Votamos? Votamos. Falla. Bueno, entonces no lo tenemos muy claro. Vamos a ver la votación. Si yo he votado a Elaya, tú has votado a mí y tal. ¿Qué pasa? ¿Que sigue el juego? Sí, tenemos que seguir. Bueno, pues vámonos que vámonos. Elaya aprovecha la intervención de esa cera misteriosa para agarrar el brazo de William y correr con él hasta el pasillo escondido. ¡Oh, cómo mola! ¡Jo, es que William siempre la está liando! ¡Reunión de emergencia! ¿Y ahora quién le ha dado el botón? Si yo estaba tranquila y estaba viendo nuestro libro. He sido yo, por eso, porque muy tranquilita tú estabas ahí con muy poquitas ganas tirando la pelotita. Eso es porque tú eres la impostora. Es que estaba leyendo nuestro libro, que es que ¿te crees que si tengo esta belleza al lado no voy a leerla? También es verdad, pensándolo así. ¡Me da igual, no me rees! No estabas tirando muy bien tú las bolitas. Estabas como ya que lo tenías tú hecho. Si tú tienes esto aquí al lado, estás así, tú lo ves, tú dices, yo quiero leer esto. Te lo vas a poner a leer, pero yo estaba haciendo mi tarea. Un segundo, chicos, si también queréis vosotros leer nuestro libro, que sepáis que ya está a la venta. Las aventuras de la familia Caramelucci en todas las librerías de España y Amazon. Y además, no se te ha olvidado decirlo, que si lo compráis en nuestra web de familiacaramelucci.com, os enviamos los libros firmados por todos los miembros de la familia. Eso es, toda la familia Caramelucci estará firmando vuestro libro. Así que ya sabéis, ¡comprad nuestro librito! Sí, pero ya está bien. Le vamos a ponernos ellos, que estamos jugando. Loca votación. Venga, vale, yo creo que tengo claro quién ha sido. Yo también. Yo lo tengo súper claro. Yo es que lo tengo ya clarísimo. ¿Por qué yo? Porque tú me estabas espiando y no has hecho ninguna tarea. Pero yo creo que has sido tú, ¿eh? Porque ese truquito del libro... Yo creo que has sido tú, porque si el año y yo estamos entretenidas en esa acción, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Esto? ¿Qué estabas haciendo? Yo, ¿qué estabas haciendo yo? William, ¿por qué? Ahora ha arruinado mi mapa también. Yo estaba totalmente deprimido porque no tengo a William aquí jugando con nosotros. Ya, claro que sí. Es un fantasma, nos está viendo. Bueno, venga, seguimos la partida. Yo creo que esta es la tarea más difícil de todas. Echar agua en un vaso. ¡Qué frequita! ¿Y ahora quién ha dado el botoncito? Yo no he sido, que yo estaba muy tranquilita haciendo mi TikTok muy profesionalmente. ¡He sido yo! Ah, tú no. ¿Y por qué? Porque os he observado y habéis actuado muy sospechosos. Nosotros sospechosos. Yo he visto a ti espiarme. ¿Y tú qué estabas haciendo? ¿Solo espiando? No, a mí también me estaba espiando porque yo estaba tranquilamente, concentrado, intentando poner el agua en el vaso y la vi. Hombre. ¿Y entonces quién ha sido? El arma del crimen. ¡Y postona! ¡Y postona! ¡Va, chiquita! Bueno, Carabellucci, la partida en la vida real ha sido muy divertida, pero ahora vamos a la chicha de verdad, a la que nos gusta a nosotros, que es jugar a la partida real. Que bueno, ya el otro día la liamos bastante, ya lo visteis, pero os gustó mucho, así que aquí estamos, vamos a echar otra partidita. Vamos a intentar ser un poquito menos fresco. Venga. Por favor. Sí, y calladito. Yo ya he jugado alguna vez, pero ya tengo la lección aprendida. Así que venga. Sí, sí se me ve aquí, así. De esta manera lo importante es la partida. Vamos a cambiar el mapa, ¿no? ¿El mismo? ¿El mismo? El mismo, venga, dale. Estoy nervioso. Venga. Es que yo también estoy nervioso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Bum! ¡Tocamos toda emergencia ya! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 tócalo! ¡Tócalo! ¡Mátense en la cama ya! ¡Por favor! ¡Se va el impostor! ¡Mamá! ¿Por qué estáis todos aquí metidos? No explotaréis, ¿no? ¡No sé! ¿Qué hay que hacer? Ahora, si alguien cierra las puertas, ya me voy a ir con la madura. ¡Ay! ¡La tarea! ¡Ay! ¡Papi! Yo ya estoy... Vale, ahora yo estoy... ¡Papi, papi, papi, papi! Ahora se debería iluminar la task pass, porque yo acabo de terminar la tarea. ¡Papi, yo quiero! ¡Papi! ¿Qué quieres? ¡Yo quiero que me guste la contadilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tócalo! ¡Mira! ¡Estoy ahí! ¡Sí! ¡No, no te encantaría! ¡Uy, dedos sin querer! ¡Lo doy, doy, doy! ¿Algarte tú? ¡Se venían de mereces! Yo no sé dónde estabas, porque no me se llamando todavía. Pero yo estaba hilando colores. La votación empieza en dos segundos. ¡Venga! ¿Quién ha sido? Tenemos que... Yo ya he votado. ¿Papi, tío? ¿Quién me ha votado? A mí me ha votado Fran, tío. ¡Qué bueno! ¡Ay, no! ¿Por qué me votéis a mí? O sea... ¡Porque eres la impostora! ¡Era muerto! ¡No! ¡No, Julián es el impostor. ¡Es William! ¡No, Julián es el impostor! 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 ¿Hemos empezado? ¿Hemos empezado? Si yo no he visto ni que he sido Ya, empezad de nuevo Pero si eres impostor Alguien me ha matado Te cuidan otra vez Te cuidan otra vez Me tenéis que matar a mí Tío, o sea, no sé La segunda vez que me matas ¡Impostor! ¡Impostor! ¡Ay! Por favor, es que le voy a poner El plan aquí a Ullo porque eres el mejor ¿De verdad? ¡Me han matado! ¡Me han matado, asesino! 5, 4, 3 Empezamos otra partida ¡Shhh! Es que va a ser William otra vez O Frank Porque cuando eres impostor Se escucha el sonido Siempre Pues yo antes intentaba hacer una tarea ¡Ay, que me pillas! Uy, William, no será que el impostor otra vez ¿Eres tu mamá? ¡Ay, que me pillas! A ver, si William y yo no somos ¡Ay! ¡Me han matado! ¡Yo no quiero traigores! ¡Ay! ¿Quién ha muerto? No, mamá Yo he muerto ya ¿Pero quién más ha muerto? Yo le voto ¡He muerto basura! ¿Vos? Si no, papá, asesino Sí, he muerto basura Basura ha muerto, ¿no? Sí No, yo no soy ¿Tú no eres? Si eres No Si eres, ¿tú? Si te has acercado y has matado a Elaya y a mí ¡Ay, ay, ay! Ya no va a matar, ¿no? ¡Pero a ver! 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 Es que me ha... Es que yo soy... ¡Venga, la última partida, eh! ¡Ya serio, por favor! ¡Ay, guay, 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 guay! ¡Ay, no! ¡Pero a ver! ¡No está bien ahí, a ver! ¡Si, sí, el Hay ahí, y vamos! ¡Vaya por ti allá! ¡Shhhhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me toco la idea de tres camadas asesinos! ¡Pero a ver sí, lo que vas a partir! ¡Mamá viene conmigo que yo no se lo hice! ¡Dónde estas? ¡Ah, sí, estoy ahí! ¡Mamá viene conmigo! ¡Mamá viene conmigo! ¡Conmigo no te va a matar nada! ¡¡Uhh! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos! ¡Vas acá! ¡Ay nene nene! William bota papi ¡Pamá papi! ¡Divorcio, divorcio! ¿Vieron divorcio? ¡Vieron divorcio! ¡Mamá miren! ¡Escolad 1! ¿Sí? ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Ay no! Que me ha hecho daño Uy chiquillo, cuidado ¡Ya podemos! ¡Pero por qué me voy a matar a mi siempre! Porque eres el asesino Ah no, si el asesino... ¡Ay no! ¡Está la buena! ¡No cuento! Pero si hay impostor no me ha dejado nada, Lesslie. Para la última ya, ¿eh? Papi ha muerto, papi ha muerto. ¿No ha muerto, papi? ¿Será posible? He muerto yo. La verdad, no. Ahora, yo me despido mayor. No, ¿eh? Yo digo, ¿qué ha pasado? A ver, esto es hora para llegar a esa perspectiva. Joder, yo ya no juego más, ¿eh? Eh, tenemos... ¿Quién es el barro? Eso es igual, ¿eh? Está cambiado. Como él también tenemos las gafitas igual. ¿Dónde está Celaya? Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Pero te quedas en la pedilla. Aquí, mamá, sígueme. No me matarán, ¿no? ¡Ay, me va a matar! Pero si mueres, ya sabemos que soy yo. Pero que me siga. Quédate. ¡Aaah! ¡Se mató! 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 ¡Se mató a la basura! ¡Se mató a la basura cada vez! ¡Ya la basura! ¡Que yo no soy una basura! ¡Que soy un plátano! ¡Que tengo un plátano! ¡No soy un... ¡Si, que no, plátano! ¡Verdad! ¡Pero no soy una basura! ¡Eee, eso no vale! voy a ganar por goleada como lo haces tú como cambiar la ropa qué guapo bueno carmeluchis esperamos que os haya entretenido mucho este vídeo y os lo hayáis pasado igual o mejor que nosotros grabándolo porque de verdad que nos lo hemos pasado pipa y no olvidéis que tenéis el libro de la familia carmeluchis disponible en nuestra web y en cualquier librería de españa nos quedéis sin él que es muy divertido y os lo vais a pasar pipa bueno william veis que no se calla él está lo suyo ahí está todo emocionado jugando él va a ser un gamer pero vamos así que nada esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales que la tenéis en la cajita de información no 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 ¡Suscríbete al canal!